Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta mesa que, bueno, hay una estampida sobre diabetes en el paciente con insuficiencia cardíaca, lo que el cardiólogo debe saber, que yo creo que debería llamarse lo que el cardiólogo debería saber ya, ¿no? Para ello me acompaña como moderador José Antonio Jimeno Orna, que es médico endocrino del Hospital Clínico de Zaragoza y que hemos coincidido otras veces. El doctor Antonio Toni Pérez, que todos lo conocéis, de Santa Cruz y San Pau. El profesor Eduardo Gronda, que es un cardiólogo que trabaja en el Centro Médico Multimédica de San Sesto, San Giovanni, Milán. Y el doctor Manuel Anguita, que nos va a comentar como última ponencia las aportaciones del registro diabético. Sin más, para no perder tiempo, Toni, hasta que se incorporen los demás ponentes, empezamos con tu ponencia, tratamiento de la diabetes para cardiólogos. Muy bien, muchas gracias, Almudena. Gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí. Para mí siempre el estar fuera del ámbito de confort, de hecho, me es estimulante, porque esto me obliga a pensar un poquito más de lo que pensamos habitualmente. Y voy a intentar en los próximos 20 minutos, pues darle la presentación. Creo que no corresponde. Decía que en los próximos 20 minutos voy a intentar darles esa visión de lo que sería, desde el punto de vista del endocrinólogo, cómo deberíamos manejar en este momento la insuficiencia cardíaca o la diabetes en la insuficiencia cardíaca. Y especialmente, pues, considerando los nuevos fármacos y qué esquema podemos utilizar para intentar que seamos eficaces y especialmente muy seguros con la utilización de estas nuevas estrategias. No sé si la presentación... Aquí paso, pero no... Ah, hay que pinchar aquí. Ah, perfecto, perfecto. Ahora, perfecto. Pues como les iba a decir, vamos a revisar lo que sería el manejo de la diabetes. La ponencia la voy a dividir en estos tres apartados, que sería uno, la relevancia, al menos para introducirnos. Un aspecto que a veces se olvida, que es qué objetivos de control hemos de establecer en pacientes que tienen diabetes e insuficiencia cardíaca. Y después, ver esa relación con los viejos y nuevos hipolucemiantes y su relación con la insuficiencia cardíaca, tanto desde el punto de vista, inicialmente, de los efectos que tienen estos fármacos sobre la insuficiencia cardíaca, como, yo creo que más importante después, la estrategia para su selección, para intentar obtener máximos beneficios con mínimos riesgos. Hablar de insuficiencia cardíaca y diabetes, pues, es hablar, desde el punto de vista de salud, de un problema relevante. Y relevante, que les quiero mostrar un primer aspecto que sería lo frecuente que es, y no tenemos dudas, y desde ya el estudio Framingham y múltiples estudios, que los pacientes con insuficiencia cardíaca, la prevalencia de diabetes se multiplica por dos, cinco veces. Por tanto, estamos hablando de un problema, desde el punto de vista cuantitativo, importante. Y lo que también es muy importante, que tenemos datos recientes, lo que pueden ver, pues, a la derecha de la diapositiva, el ver que algo tan olvidado y que los endocrinólogos no tenemos integrado, como es el hacer el despistaje de la insuficiencia cardíaca, y resulta que después de la enfermedad vascular periférica es la insuficiencia cardíaca la complicación más frecuentemente diagnosticada de nuevo en los pacientes con diabetes. Por tanto, tenemos un primer aspecto que deberíamos intentar mejorar. El otro aspecto que da relevancia, pues, a este binomio, y esto sería por las consecuencias que tiene. Y claramente, como pueden ver en lo que sería a la izquierda, el ver que en pacientes que tienen fracción de inyección reducida, el ver que la asociación de diabetes va a empeorar claramente el pronóstico de estos pacientes. Pero no únicamente en estos pacientes. Si nos vamos a pacientes que tienen fracción de inyección preservada, como pueden ver a la derecha, pues, la presencia de diabetes incrementa muchísimo lo que serían las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la muerte relacionada. Si tenemos el problema, el siguiente aspecto sería, desde el punto de vista de la diabetes, siempre como primer paso, qué objetivo de glicemia me voy a proponer en este paciente. ¿Y qué datos tenemos que nos apoyen a algún objetivo determinado en estos pacientes? Pues, si nos vamos a estudios poblacionales como el que les muestro, fíjense que la zona de confort donde hay menos riesgo para los pacientes con esta distribución en U, sería aquellos pacientes que vamos a tener en la zona intermedia con hemoglobinas entre 7,1 y 8%, es decir, esto que llamaríamos hiperglicemia moderada cuando hablamos de control glucémico. Pero no afecta a todo el mundo, es decir, y vamos a tener que hacer matices, porque fíjense que en este mismo estudio, cuando separamos aquellos pacientes que estaban tratados únicamente con dieta, como les muestro en la parte inferior, pues, lo que sería la rama de la U de mayor riesgo con valores bajos de glicemia, desaparece. Es decir, que realmente esto nos está indicando probablemente que no es el control glucémico lo preponderante, sino cómo conseguimos este control glucémico, porque cuando analizamos los pacientes que llevan terapia farmacológica, aquí, entonces, ya tenemos que se cumple realmente lo de la distribución en U. Por tanto, estaría... Y si después nos vamos a... Estos serían los datos epidemiológicos y que nos da la información que nos da. Si nos vamos a estudios de intervención, y aquí les resumo, pues, los grandes estudios, el UCAPDS ya más antiguo, de los años 70, y que se publicaron en los 80, pero después los grandes estudios publicados en el 2009, que en el que se intentaba valorar si el control estricto de la glicemia tenía beneficios cardiovasculares o no aportaba beneficios cardiovasculares, pues, como pueden ver, lo que vamos a tener aquí es, en el primer caso, hablamos de infarto de miocardio y, globalmente, tenemos una pequeña mejoría. Es decir, que el mejor control glucémico, al menos en determinados pacientes, nos va a conferir un beneficio desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Pero si analizamos estos mismos estudios, lo que ocurría con la insuficiencia cardíaca y, como pueden ver, no hay ningún beneficio claro con el control glucémico intensivo, el intentar hemoglobinas glicosiladas por debajo de 6,5 en estos pacientes. Si consideramos, pues, estos datos epidemiológicos y los datos que tenemos, pues, de estos estudios de intervención, pues, yo creo que todos nos deberíamos sentir confortables que, ante un paciente con insuficiencia cardíaca, nos podamos mover a una hemoglobina por debajo del 8%. Es decir, que esto debe ser la zona de confort y dónde vamos a intentar situar la mayor parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si es bien que tenemos que considerar que algunos pacientes en los que no va a haber riesgo de hipoglucemia, y este es el otro elemento importante, es decir, que reciben únicamente dieta o que están con fármacos que no condicionan un mayor riesgo de hipoglucemia, pues, son pacientes que, si los tenemos por debajo de 7, probablemente también vamos a tener beneficios adicionales. No sé si la insuficiencia cardíaca, pero al menos no vamos a deteriorarlo, y tendremos beneficios en otros aspectos que pueden ser relevantes, como puede ser la microangiopatía. Y es lo que os intento resumir en esta diapositiva. Es decir, que desde el punto de vista del control glucémico, cualquier paciente con diabetes tipo 2 debemos intentar conseguir el mejor control glucémico posible, porque tenemos beneficios claros. Los pacientes no únicamente tienen enfermedad cardiovascular, sino que hay pacientes, pues, tienen enfermedad microvascular, y esto tenemos que cuanto más bajo, mejor. Por tanto, si es con seguridad, eso debe ser un objetivo adecuado. En cuanto a lo que sería el aspecto de enfermedad cardiovascular, pues, les decía que a nivel de enfermedad arteriosclerótica o eventos relacionados con arteriosclerosis, parece que hay, al menos a corto plazo, un subgrupo de pacientes que se podrían beneficiar, otros que no, lo cual tendríamos que distinguirlo. Sí que este beneficio a largo plazo es más claro, cuando hablamos a más de 10 años, pero la otra pregunta que nos tenemos que hacer es si con las medidas que utilizamos eso nos va a ofrecer beneficios adicionales a lo que sería el control glucémico y a lo que vamos a tratar a partir de ahora. Me voy a centrar en este aspecto, obviamente, por cuestiones de tiempo, simplemente en aquellas relacionadas con la insuficiencia cardíaca. Fíjense un fármaco que los más veteranos recordarán que hasta no hace mucho estaba contraindicado en ficha técnica en insuficiencia cardíaca y esto, lógicamente, limita las conclusiones de todos estos estudios epidemiológicos que les voy a mostrar. Pero está claro que también todos los estudios observacionales van siempre en el mismo sentido, que yo cuando valoro aspectos relacionados con insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes tratados con insuficiencia, con menformina, respecto a otros tratamientos hipoglucemiantes, y obviamente aquí, por lo histórico, no podemos compararlo con los nuevos tratamientos, pues vamos a tener siempre un claro beneficio de tratar con menformina. Y la ficha técnica se ha modificado, ha desaparecido lo que sería la insuficiencia cardíaca, ya hace tiempo la insuficiencia renal, pues hasta filtrados de 30, e incluso la insuficiencia hepática, esto se ha revertido porque realmente estos datos nos indican que es claramente un fármaco seguro. Este es un estudio interesante, porque siempre todos estos estudios, con menformina, a veces otros hipoglucemiantes, tienen la gran limitación del posible sesgo. Y el posible sesgo que viene marcado por a qué paciente se le indica. Un fármaco que estaba contraindicado en la insuficiencia cardíaca, pues aunque se corrija, siempre tendremos ese sesgo, porque el paciente que tenía una insuficiencia cardíaca más evolucionada, evidentemente es el que menos se ponía. Y si por algo se mueren los pacientes con insuficiencia cardíaca, es relacionado con su insuficiencia cardíaca, no con el grado de hipoglucemia. Pero este es un estudio en el que fíjense que se incluyen pacientes en veterans que inician meformina y sulfonidurea. Y tiene la ventaja que son pacientes que están macheados para todas aquellas variables que tienen relación o importancia desde el punto de vista de la diabetes y de la insuficiencia cardíaca. Y como pueden ver, aún después de hacer este ajuste, claramente la meformina ofrece beneficio respecto a las sulfonidureas en la insuficiencia cardíaca. Esto nos llevaría a pensar, por lo que les he dicho, pues que las sulfonidureas, y es probablemente el sentido que corre, que son peligrosas o que ofrecen riesgo desde el punto de vista cardiovascular. Pero esto estrictamente tampoco lo podemos decir. Y hoy no podemos decir que las sulfonidureas conllevan mayor riesgo, como tampoco podemos asegurar que realmente son seguras. Y fíjense que de los estudios aleatorizados, tenemos el UGDP, que es donde nació el origen, con tolbutamida, pero le estoy hablando de los años 70, un estudio con muchísimas limitaciones en el que había aumento de la mortalidad, pero después los grandes estudios que utilizan sulfonidureas, con iureas, comuca, PDS y ADVANCE nos indican que es igual de seguro que las otras terapias que se utilizaron en estos estudios. Y les he mostrado algunos estudios observacionales, pero encontramos metanálisis a favor y en contra los que quieran. Por tanto, es algo que hoy en día no podemos dar por seguro. Si está claro, la pioglitazona, es decir, igual que tiene beneficios a nivel de arteriosclerosis, en los eventos relacionados con la arteriosclerosis, en insuficiencia cardíaca y quita los datos son clarísimos. Y todos los estudios siempre nos indican lo mismo. Que, a pesar de que aquí, pues lógicamente el estudio fundamental, que es el proactif, es el que se lleva el mayor peso, pero globalmente, y si les pusiera datos de rosulitazona, aún serían más claros. Es decir, hay un incremento de insuficiencia cardíaca cuando se utiliza pioglitazona y por eso hay la contraindicación en estos pacientes. El otro fármaco que siempre se ha asociado con mayor riesgo cardiovascular, que sería la insulina. Y fíjense que les muestro estos datos muy recientes, que siempre lo encontrarán. De estos datos observacionales, que los pacientes tratados con insulina son un magnífico preditor de que las cosas van a ir peor en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero es que aquí tenemos el otro gran sesgo. ¿A quién se pone insulina? Aquellos pacientes con diabetes más evolucionada y cuando hay problemas. Y la insuficiencia cardíaca es un problema y frecuentemente no va solo, sino que va con la insuficiencia renal. Por tanto, la indicación es clara y estamos seleccionando los pacientes y, por tanto, los de mayor riesgo de mortalidad. Y esto es el gran problema que tenemos. Porque si nos vamos a los estudios aleatorizados, tampoco la insulina parece que conlleve mayor riesgo de insulina cardíaca ni de eventos cardiovasculares. Y aquí les muestro el UCAPDS, el VARI-2D y el Origin, que serían pacientes en diferentes etapas evolutivas y ninguno de ellos, la utilización de insulina, se asocia con mayor riesgo. Y vamos a los nuevos fármacos. Y les he intentado resumir aquí, que supongo que realmente por las diapositivas relacionadas con esto son muy abundantes y se presentan continuamente. Fíjense que tenemos tres familias. Los inhibidores de P4, los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores de la SGLT-2. Dentro de los inhibidores de P4 tenemos el estudio SABOR, que son todos estudios de seguridad cardiovascular con fármacos e hipoglucemiantes, es en el que había un incremento de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El resto de los estudios, el examin, que aquí utilizaba aloglitina y citaglitina, aquí sería la sasaglitina, es decir, no mostraban, eran neutros, ni beneficios, ni riesgos aumentados en estas situaciones. Y si nos vamos, pues con la bildaglitina, que sería el siguiente, tenemos datos de vida real y un pequeño estudio en insuficiencia cardíaca que también nos indica que probablemente son fármacos seguros, que no ofrecen beneficios, pero tampoco aumentan los riesgos. Si nos miramos los agonistas del receptor de GLP-1, fíjense que aquí todos los estudios nos muestran que es un efecto neutro, al menos en las condiciones en que se realizaron estos estudios. Y el dato más relevante, pues es el que nos ofrecen los inhibidores de SGLT-2, que aquí los dos estudios que tenemos, hasta ahora, y en la AJA yo creo que se presenta, el de CLER, que sería el tercero, pues nos ofrecen un dato muy claro, que es que hay una mejoría de la insuficiencia cardíaca, valorada en este caso por hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, fíjense que es sencillo. Dentro de los nuevos, tenemos uno que debemos evitar, que es la salsa glitina, y dos que nos van a ofrecer beneficios que serían la empaglifocina y la canaglifocina. Les muestro simplemente estos gráficos gráficos de insuficiencia cardíaca, de ingresos por insuficiencia cardíaca en estos dos estudios, y simplemente es para mostrarles, pues que realmente es un comportamiento muy claro en los dos estudios, es decir, que los beneficios son muy precoces, a los tres meses ya tenemos beneficios, y esto también para la mortalidad y para el compuesto que se utiliza. Esto nos está indicando que probablemente no es arteriosclerosis. Aquí estamos hablando de otros aspectos, uno de ellos muy importante puede ser los aspectos hemodinámicos. Y que con el tiempo estas curvas van divergiendo, por lo tanto, es un beneficio que no es inicial y después ya se nos para. Simplemente esta diapositiva, para estudios en vida real que ahora se han puesto tan de moda, demostrarles que con las tres fármacos vamos a tener claros beneficios en cuanto a insuficiencia cardíaca. Aquí se incluyen paglifocina, canaglifocina y la dapaglifocina porque es en vida real. Y las últimas diapositivas, que simplemente es un esquema que creo que debemos tener delante de un paciente y evitar sobre todo, uno de los objetivos es que seleccionemos la mejor estrategia, pero un aspecto que le doy mucha importancia es que sea seguro el cómo vamos a utilizar estos fármacos. Entonces, en un paciente con diabetes sin insuficiencia cardíaca tenemos que establecer unos objetivos. Ya hemos dicho que el control glucémico al menos debería ser por debajo de 8 y después según las características del paciente y especialmente que tengan en cuenta si tiene riesgo de hipoglucemia o no porque lleve fármacos o no, entonces podemos apurar algo más del control. Pero, con la esperanza de vida que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, esto probablemente si lo tenemos por debajo de 8%, nos debemos dar por satisfechos y estar tranquilos en este aspecto. vamos a seleccionar todas aquellas medidas que nos ayuden a tener beneficios en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Obviamente, evitar la hipoglucemia porque hay que evitarla en cualquier paciente si se puede, pero especialmente en pacientes pues con insuficiencia cardíaca como enfermedad cardiovascular en general, que es algo que nos puede desencadenar un episodio coronario. Y el último aspecto sería el peso que fácilmente se acaba diciendo que la pérdida de peso es útil. Los datos que tenemos en pacientes con insuficiencia cardíaca pues no lo tenemos claro si la pérdida de peso beneficia o no beneficia porque los datos que hay son pues que no se distingue entre pérdida de peso intencionada y probablemente la pérdida no intencionada porque la evolución de la enfermedad lo lleva. Por tanto, aquí debemos tener que peso en general la reducción nos puede ir bien pero ojo aquellos pacientes pues en los que la sarcopenia puede ser un problema y por tanto tenemos muy atentos que en eso probablemente no va a ser un objetivo adecuado en ese paciente. ¿Cómo seleccionamos los fármacos? Pues lo primero lo que tenemos que evitar. Paciente con insuficiencia cardíaca, bioglitazona, salsaglitina debemos evitar y la meformina si tenemos un paciente pues que está en fase aguda de insuficiencia cardíaca. Y esto yo creo que es un elemento que deberíamos incorporar que paciente con insuficiencia cardíaca que tenemos tratado con meformina educarlo y que en el momento en que tenga síntomas cae en fallo abandone la meformina. La vida media de la meformina son de cinco horas por tanto si lo retira cuando tiene los síntomas ya que cae en fallo probablemente aunque después haga el perrenal no vamos a tener el riesgo de que ocurra una acidosis láctica. Por tanto es muy sencillo que decir es algo que el paciente detectará y que podemos evitar esta situación. ¿Qué esquema de selección? Si tenemos menoterapia hoy en día aún el primer fármaco va a ser la meformina y probablemente tenemos más datos y a lo mejor dicen pues que después podemos adelantarnos pero hoy en día sigue siendo el fármaco de elección en pacientes con diabetes y insuficiencia cardíaca. Si tenemos que utilizar biterapia pues el segundo fármaco lógicamente es buscar un fármaco eficaz que nos beneficie desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca por tanto un individuo de SGLT2 será el fármaco de elección añadido a la meformina. Si utilizamos triterapia es decir que esto vamos a tener y ustedes verán pacientes que lo vamos a tener en cualquiera de estas situaciones que les menciono. Primero la selama de formina el individuo de SGLT2 y después podremos elegir entre un individuo de DP4 o un agonista de receptor de GLP1. La elección fundamentalmente si me interesa la pérdida de peso o no me interesa la pérdida de peso que entonces elegiré un agonista de receptor de GLP1 y si no un individuo de DP4 en el que busco mayor comodidad y más barato. Es decir que esto serían las condiciones fundamentales y siempre que por ficha técnica esté aceptada la combinación de un determinado de un individuo de SGLT2 con un agonista de receptor de SGLT1 que no todos tienen la indicación. Y otro gran grupo porque también está que son los pacientes que ya llevan insulina como tratamiento. Pues fíjense que aquí vamos a distinguir dos tipos de pauta de insulina. Aquellos que llevan lo que llamamos insulina basal que es la glargina la que más frecuentemente probablemente conocen y después para cubrir las comidas lo que tenemos es fármacos no insulínicos. Pues aquí la esquema sería que si tengo insulina basal puedo añadir o puedo mantener la biterapia la triple terapia tal como les indicaba arriba y con las mismas situaciones y si lleva lo que llamamos una insulinización completa que con la insulina queremos cubrir todos los requerimientos de insulina en situación de ayunas y después de las comidas aquí la cosa ya cambia porque fármacos hay determinados fármacos que aquí ya no tienen ningún efecto es decir ya estoy sustituyendo totalmente la secreción de insulina por tanto me voy a limitar que aquí lo único que puedo utilizar es la meformina o unibido de SGLT2 que actúan por mecanismo totalmente independiente de cómo actúa la insulina y por tanto aunque no produzca el paciente voy a tener efectos y cómo lo vamos a hacer porque esto es el otro gran problema y yo creo por lo que he ido viendo pues en foros de cardiología donde puede estar el kit de la cuestión es decir yo quiero poner un fármaco cardioprotector en determinado paciente pero el paciente tiene su historia de fármacos y cómo podemos hacer esto lo primero que tenemos que ver si son pacientes que no llevan insulina es si en el momento que le pongo o quiero cambiar el tratamiento la primera pregunta que hay que hacer es si el paciente tiene alguna contraindicación de novo o previa a uno de los fármacos que lleva el paciente si no tiene contraindicación a los previos lo primero que tengo que ver es dónde estoy qué hemoglobina tengo y ver si estoy por encima del objetivo y me gustaría bajar la glicemia lo que añadirá será añadir el fármaco cardioprotector a lo que ya lleva el paciente si el objetivo está o la hemoglobina o la hemoglobina está próxima a lo que sería el objetivo ojo aquí no puedo hacer esto si yo le pongo un fármaco añadido y el paciente tiene un fármaco ya que puede provocar hipoglucemias puedo inducir una hipoglucemia por tanto eso no es algo que puede hacer porque conlleva riesgos por tanto aquí lo que tendré que hacer será sustituir uno de los fármacos por el cardioprotector uno de los que llevaba lo retiro y le pongo el otro y me quedo igual en cuanto a control glucémico si hay una contraindicación pues fíjense si estoy en objetivo simplemente sustituyo el contraindicado por el nuevo que voy a poner si estoy superior a objetivo pues tengo que añadir el fármaco cardioprotector para mejorar el control y sustituyo el contraindicado por otro porque si no el paciente no estaría bien controlado es decir que ya sé que es un trabalenguas pero es algo muy sencillo simplemente es partiendo de que yo quiero llegar a un objetivo no quiero provocar hipoglucemias entonces la estrategia que voy a utilizar y si es un paciente tratado con insulina pues fíjense que aquí volveremos otra vez a la misma situación no vamos a tener contraindicaciones si es un paciente que va con insulina basal y está por encima de 8 demoglobinas leucocilada ya le vamos a exigir algo más lo que hago es añadir un fármaco cardioprotector el riesgo de hipoglucemia en estas circunstancias va a ser muy bajo y por tanto me lo puedo permitir si está por debajo de 8 para evitar el riesgo de hipoglucemia tengo que sustituir uno de los hipoglucemiantes que ya llevaba el paciente por el que voy a poner de nuevo o bien modificar la pauta de insulina es decir una de las dos cosas para evitar la problemática y si es un paciente que ya va con una pauta compleja de insulina bolo basal o dos mezclas pues si el control glucémico es superior al objetivo está por encima de 8 puedo añadir el fármaco con seguridad decir que esto es y después ya veremos si tengo que reajustar la dosis de insulina pero si está por debajo de 8 obligatoriamente voy a tener que modificar la pauta de insulina para poder ajustar esto simplemente con este esquema el ver que no simplemente se puede añadir porque me da cardioprotección sin tener en cuenta todo el resto de la medicación que tiene el paciente porque esto nos puede llevar a problemas pues bien muchas gracias muchas gracias Toni por habernos aclarado bien cómo se maneja la diabetes en el paciente con enfermedad cardiovascular va a haber un cambio en el programa porque el doctor Gronda ha tenido problema para venir y no va a poder llegar con lo cual vamos a alterar el orden y a continuación el doctor Anguita presidente de la SEC pues nos va a comentar un estudio que supone una iniciativa muy importante conjunta de las sociedades españolas de cardiología y diabetes y que probablemente va a servir para concienciar mucho acerca de la importancia que tiene la detección de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes doctor Anguita muchas gracias lo primero que me gustaría decir antes de empezar mi presentación es bueno agradecer la participación el papel de representantes tan ilustres de la sociedad española de diabetes y del trabajo que se hace de forma coordinada entre la sociedad española de cardiología y la sociedad española de diabetes y no solo en relación con este estudio sino también en el grupo de trabajo que se creó y en el que vosotros participáis yo creo que es un tema multidisciplinar muy interesante y creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido bueno el tema que a mí me encargaron eran aportaciones del estudio diabético desafortunadamente pues como sabéis porque muchos de vosotros seguramente estáis participando o vais a participar en este estudio pues aportaciones de momento podemos hacer pocas porque se acaba de iniciar y lo que voy a presentar un poco pues es lo que la justificación de este estudio cuál es el protocolo y cuáles y cuáles son los resultados que esperamos obtener con este estudio el estudio diabético es un estudio multicéntrico español sobre la prevalencia e incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes tipo 2 en consulta hospitalaria del ámbito nacional y como digo pues es un estudio que ha sido promovido por ambas sociedades por la sociedad española de cardiología y la sociedad española de diabetes y que va a ser desarrollado por la está siendo desarrollado por la agencia de investigación de la SEC un poco cuál es la justificación de este estudio voy a dar unos datos generales yo creo que son bastante conocidos pero no está de más recordarlo sobre todo a la hora de justificar el por qué vamos a hacer este estudio sabemos que la que la insuficiencia cardíaca y la diabetes mellitus son problemas muy prevalentes que hay pues que prácticamente en países socios de la de la cuyas sociedades de cardiología son socias de la sociedad europea de cardiología 15 billones de personas tienen insuficiencia cardíaca representa el 5% de los ingresos hospitalarios y tiene un coste económico para los sistemas de salud muy alto igual o todavía más pues pasa con la diabetes mellitus hay más de 170 millones de personas diabéticas en todo el mundo en Estados Unidos es la quinta causa de muerte global y también pues evidentemente los costes económicos pues son son muy altos y además sabemos que existe una asociación muy importante entre estos dos problemas es decir que la prevalencia de insuficiencia cardíaca en la población general estos son datos de estudios no españoles en España sabéis que los estudios muestran una prevalencia superior podríamos estar hablando de una media en torno al 4% de la población española mayor adulta tiene insuficiencia cardíaca la prevalencia de disfunción sistólica ventricular izquierda incluyendo la sintomática y la sintomática pues es todavía más alta y la prevalencia de diabetes en población general pues es todavía más alta que la de insuficiencia cardíaca y cuando la asociación de ambas pues puede estar en cero yo creo que es una cifra un poco reducida probablemente sean estudios más antiguos pero bueno en torno al 1% de la población pues tiene diabetes e insuficiencia cardíaca y luego también es conocido que en personas en pacientes diabéticos la insuficiencia cardíaca tiene una gran prevalencia que es mayor en pacientes mayores de 65 años entre un 12 y un 25% aproximadamente de los pacientes diabéticos tienen insuficiencia cardíaca y cuando vemos cuál es la prevalencia de diabetes en pacientes con insuficiencia cardíaca pues es incluso mayor dependiendo de los estudios pues hasta en un 25 o 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca en general estudios poblacionales pues tienen diabetes y en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca todavía esto es mayor esto en cuanto a prevalencia en cuanto a incidencia pues también hay datos muy antiguos pero también modernos de varios estudios que ahora comentaré la insuficiencia cardíaca es dos veces más frecuente en varones diabéticos y cinco veces más frecuente en mujeres que en pacientes que no sean diabéticos y que tengan la misma edad la incidencia es un 3,3% de pacientes diabéticos que es una cifra muy alta desarrolla insuficiencia cardíaca cada año es decir una incidencia de más del 3% no del 3 por mil como habitualmente se habla de incidencia sino del 3% y bueno y esto además se asocia también con el control de la diabetes y con los niveles de hemoglobina glicosilada y además también sabemos que hay unas bases fisiopatológicas etiopatogénicas que relacionan la diabetes con insuficiencia cardíaca que no voy a cansar porque son muy conocidos pero desde la diabetes por un montón de mecanismos uno de los cuales probablemente el más frecuente sea su papel como factor de riesgo cardiovascular hipertensión en relación con la aterosclerosis pues a través de la enfermedad coronaria pues va a llegar a la insuficiencia cardíaca bien con fracción de adhesión conservada o deprimida pero también a través de las complicaciones microvasculares se puede producir fibrosis miocárdica eso puede llevar al controvertido tema de la miocardiopatía diabética que bueno que luego podemos discutir si realmente existe o no existe como tal como tal entidad individual aislada y luego las alteraciones del metabolismo pues también en la utilización de ácidos grasos etcétera pues puede per se producir también alteraciones metabólicas en el miocardio que pueden producir insuficiencia cardíaca y a la inversa pues los pacientes con insuficiencia cardíaca a través de sus mecanismos clásicos bien a través de algunos factores como la diponectina pero sobre todo a través de la hiperactivación del sistema simpático y tal pues al final pues por todos estos mecanismos de utilización de ácidos grasos apoptosis de células beta aumento de resistencia a insulina hiperglucemia etcétera bueno pues al final van a llegar al final a un agotamiento de las células beta que es lo que va a producir diabetes no voy a entrar porque no es el tema de esta charla no voy a entrar en bueno en hablar en profundidad de estos estudios simplemente comentaros presentaros dos estudios recientes son estudios poblacionales con un montón de personas más de 127.000 en este en este registro que es enorme y que como veis habla del riesgo de hospitalización por insulina cardíaca en pacientes con diabetes tipo 2 tratados con DPP4 o con otros fármacos y otro estudio también en el ámbito de la atención primaria que es más reciente todavía en donde habla de lo mismo esto como digo voy a resumir en estas dos diapositivas siguientes cuáles son los resultados de estos estudios y de todos los estudios previos y que resume qué es lo que sabemos en la actualidad o qué es lo que creemos que sabemos en primer lugar que la incidencia de la insulina cardíaca es dos a cuatro veces mayor en los pacientes con diabetes esto que sin diabetes esto ya lo decía el estudio Framing en el año 1979 y más que en la población general que la prevalencia de diabetes es mayor del 40% en pacientes ingresados por insulina cardíaca y se relaciona con una peor situación funcional y un peor pronóstico que la diabetes es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de insulina cardíaca más o menos a la par con la hipertensión arterial y que eso está en relación con el tiempo de evolución de la diabetes y con la edad más que con el control glicémico como ya se ha dejado intuir previamente además la diabetes puede producir insulina cardíaca tanto o asociarse a insulina cardíaca tanto con fracción de eyección deprimida o conservada y en relación con el tratamiento que es probablemente por lo que también ahora tenemos fármacos como ha comentado el doctor Pérez que pueden influir de una forma favorable o desfavorable sobre el pronóstico de la insulina cardíaca pues sabemos que en primer lugar que el tratamiento de la insulina cardíaca un paciente que tiene insulina cardíaca sea diabético o no sea diabético el tratamiento es similar utilizaremos los fármacos en la insulina cardíaca con fracción de eyección deprimida que utilizamos habitualmente y que mejoran el pronóstico en la preservada pues no tenemos fármacos que mejoren el pronóstico hasta ahora pero sin embargo el tratamiento de la diabetes como él bien ha comentado sí que es distinto un poco el resumen de lo que él ha dicho hay fármacos algunos y no otros que pueden tener un papel pronóstico favorable en la insulina cardíaca los individuos de la SGLT2 pues claramente tanto en ensayos clínicos en el Parrez como el Canvas en Paglifocina Canaglifocina y en este estudio de vida real presentado recientemente el CUD real pues estos fármacos reducen la tasa de ingresos por la insulina cardíaca en un 35 39% y además parece que el efecto sobre el objetivo primario sobre la reducción de eventos cardiovasculares se debe fundamentalmente al efecto de reducción sobre la digamos protector frente a la insulina cardíaca mientras que por el contrario los análogos de GLP1 como se ha mostrado en el LIDER o en el Sustain 6 con LIDA glutides pues sí que reducen eventos cardiovasculares pero no tienen un impacto sobre la insulina cardíaca sino que lo hacen en otro nivel esto es lo que conocemos pero sin embargo todavía quedan algunas incertidumbres y aquí señalo algunas de las que a mí se me ocurren lo primero es que en un mundo médico en donde hay guías para todo pues realmente no hay todavía unas recomendaciones están empezando a hacerse recomendaciones específicas sobre el manejo de los pacientes diabéticos con insulina cardíaca otro tema que yo creo que es muy importante es que no está definida la necesidad de si esto es tan frecuente por qué no hacemos un cribado un screening de insulina cardíaca en todos los pacientes con diabetes no sabemos si eso es necesario o no y si es necesario cómo hacerlo otra cosa que tampoco se conoce sabemos que hay más insulina cardíaca pero no se conoce exactamente la prevalencia real de los distintos subtipos de insulina cardíaca preservada deprimida y por supuesto últimamente intermedia tampoco aunque hay datos en España hay datos sobre todo en otros países pero la incidencia real y hablo de incidencia no de prevalencia que es más conocida la incidencia real de insulina cardíaca en pacientes con diabetes con o sin enfermedad cardiovascular en España no es tan conocida y por último aunque hay ensayos clínicos y algunos ensayos de vida real fuera de nuestro país pues todavía no tenemos datos sobre el efecto de los diversos fármacos hipoglucemiantes sobre la incidencia de insulina cardíaca y su pronóstico en vida real en pacientes de la vida real en España antes de entrar a resumir lo que es el protocolo de estudio diabético bueno pues un poco sobre esta incertidumbre actual del cribado pues esta figura que es muy interesante porque nos dice es decir dónde lo buscamos en todo solamente en aquellos pacientes que tengan más factores de riesgo que tienen una alteración ya de la función renal y cómo lo hacemos buscamos signos solamente lo hacemos los pacientes que tengan síntomas o signos de insulina cardíaca o lo hacemos de forma general y cómo utilizando pruebas y qué pruebas utilizamos lo hacemos a todos un ecocardiograma Doppler o previamente hacemos un screening con determinación de niveles de péstidos natriuréticos es decir yo creo que estas son todavía preguntas que evidentemente están abiertas entonces yo creo que sí que existe una base una creemos que existe una justificación para un estudio de este tipo en España y este es lo que lo que creo que va a aportar el estudio diabético el objetivo principal del estudio diabético es un estudio epidemiológico que es evaluar la prevalencia y la incidencia de insulina cardíaca en pacientes con diabetes tipo 2 con o sin otra enfermedad cardiovascular y luego como todos los estudios porque van a incluir muchos pacientes pues hay una serie de objetivos secundarios que también nos darán esperamos mucha información sobre estos aspectos en los distintos subgrupos de insulina cardíaca fracción de adhesión reducida o preservada cuáles son los factores predictores que se asocian al desarrollo o a la presencia de insulina cardíaca en pacientes diabéticos cuál es el manejo de estos pacientes con insulina cardíaca y diabetes y por supuesto también ver cuál es el pronóstico a largo plazo a tres años en pacientes con o sin enfermedad cardiovascular y un poco también ver el impacto de los fármacos que tenemos como digo los promotores pues son la sociedad española de cardiología y la sociedad española de diabetes los investigadores principales pues son el doctor Rodríguez Padial y el doctor Antonio Pérez que aquí nos acompaña hay otros miembros del comité científico y esto ha sido aunque no es digamos que la financiación del estudio la hace la sociedad española de cardiología la sociedad española de diabetes utilizando fondos de un convenio de colaboración de la alianza Beringer Ligi para promover la investigación en el ámbito cardiovascular y algunos de esos fondos no específicamente para este estudio pues lo hemos utilizado para este estudio en cuanto al diseño pues es un estudio observacional nacional multicéntrico 60 centros en toda España de seguimiento prospectivo de tres años de duración en condiciones de práctica clínica habitual quizás con esos matices del screening que es algo que todavía no está claro pero que lo hemos incorporado hay una visita basal de inclusión tres visitas anuales hasta completar los tres años de seguimiento se va a hacer en 60 centros españoles distribuidos de forma uniforme por todas las comunidades autónomas y se va a hacer en consultas ambulatorias de cardiología y consultas de endocrinología diabetes o en hospitales donde no haya servicio de endocrinología en medicina interna etcétera se van a incluir 40 pacientes por cada centro lo que harán un total de 2.400 pacientes con una estratificación predefinida para lógicamente evitar sesgos porque los pacientes que se incluyan en cardiología es más probable la presencia de enfermedad cardiovascular previa y también de insuficiencia cardíaca previa que las consultas de endocrino y será una inclusión consecutiva desde que se inicie el estudio los criterios de inclusión y de exclusión son muy laxos como es lógico al ser un estudio epidemiológico poblacional mujeres o varones de edad mayor a 18 años que sean diabéticos tipo 2 solamente que tuvieran al menos un año de la visita de inclusión y realmente los criterios de exclusión pues son muy poquitos este número de pacientes de 2.400 pues se ha calculado para el objetivo principal como tiene dos partes prevalencia inicial en la visita basal e incidencia desarrollo de nuevos casos a lo largo del estudio se calculó para la prevalencia con estas estimaciones estadísticas que aquí veis y salieron 2.391 casos y luego además también analizando este número de pacientes para ver cuál sería la fiabilidad en el cálculo en el análisis de la incidencia durante el seguimiento bueno pues incluso estimando unas pérdidas de seguimiento de un 15% pues realmente tendríamos un nivel de confianza y una precisión absoluta pues bastante bastante alto asumiendo un 2 por mil anual que realmente perdón un 2% que está equivocado y luego la análisis estadístico es el habitual simplemente recordar cuáles son los criterios que vamos a utilizar para el diagnóstico de insuidencia cardíaca son los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología del 2016 si la fracción de acción está deprimida no hay necesidad de utilizar péptidos si está conservado o intermedia por encima del 40% sí que se va a utilizar la determinación de péptidos además del ecocardiograma DOPRE los criterios de diabetes son los criterios de la ADA la definición de variables está perfectamente establecida en el protocolo en cuanto a las complicaciones diabéticas etcétera y también están previstos de forma preespecificada un análisis de subgrupos que ya he comentado las diferencias por edad sexo en los pacientes que tienen previamente insuidencia cardíaca o no enfermedad cardiovascular o no en la visita basal en cardiología pacientes incluidos en consultas de cardiología frente a consultas a pacientes incluidos en endocrinología y también por sugerencia de los endocrinólogos pues vamos a comparar pacientes con signos metabólicos frente a otro parámetro que ahora parece muy interesante que es la cintura hipertrigliceridémica el estudio ya está aprobado por el CEIC de aquí del hospital de Toledo y está puesto en marcha ya hay bastantes centros que han empezado la inclusión de pacientes este es el cronograma del estudio está previsto que termine en marzo del 2022 aunque se hará una serie de análisis al terminar el año de inclusión de los pacientes pues para tener datos de la prevalencia lógicamente de uno de los objetivos de los componentes del objetivo primario y también se hará un análisis intermedio las variables los que participéis en esto ya lo habéis visto son las variables habituales interesantes para conseguir los objetivos del estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca y en pacientes con diabetes mellitus y ya para terminar pues que esperamos bueno pues la verdad es que lo que esperamos de este estudio es que nos responda a las preguntas que le hemos hecho es decir que nos den datos reales en España en pacientes de vida real con diabetes sobre cuál es la prevalencia de insuficiencia cardíaca y cuál es la prevalencia y la incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos tipo 2 con o sin enfermedad cardiovascular y cuál es el pronóstico a largo plazo de estos pacientes pero realmente esto también es para un poco para ilusionar y para a todos los que estáis participando en este estudio que creemos que esto puede tener una gran repercusión porque todos los resultados pues lógicamente luego se publicarán se comunicarán en congresos y desde mi punto de vista quería recordaros para terminar pues que es un estudio que tiene un seguimiento de tres años muy parecido a lo que es el estudio fantasía sobre el tema de la anticoagulación en España las diferencias de eventos entre pacientes anticoagulados con AVK y ACOS que como veis también tiene unos criterios de inclusión en este caso para afiliación auricular muy parecido pero que digamos el protocolo y el diseño del estudio es muy parecido un número de pacientes similar un tiempo de seguimiento similar y un poco un poco para decir que esto sí que se puede hacer investigación clínica multicéntrica en España con participación de muchos centros pues que este estudio fantasía como recordáis pues simplemente el análisis de los datos de la visita basal pues ha dado lugar a un montón de publicaciones tanto sobre anticoagulación pero también sobre otros aspectos del tratamiento de la fibrilación de la fibrilación auricular estos son hay 14 artículos ya publicados en revistas con un factor de impacto medio o medio alto que yo creo que bueno y esto es simplemente el análisis los resultados del análisis de la visita basal ahora se ha completado los tres años de estudio y estamos analizando los resultados finales que esperamos que den por lo menos un número tan importante o más de publicaciones y lo que esperamos con este estudio diabético es que replique en términos de impacto bibliométrico y de resultados interesantes cuáles son lo que ha ocurrido con el estudio fantasía como demostración de que se puede hacer investigación clínica multicéntrica en España gracias por supuesto al trabajo activo y a la colaboración de todos los investigadores que con su esfuerzo y no demasiado bien pagados pues participan en este estudio muchísimas gracias agradecerle a Almudena el esfuerzo de que ya que el doctor Ronda no ha podido venir y para que la mesa no quede incompleta pues ella va a hacer una presentación en la que se abordará el manejo pues de la insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes gracias Almudena bueno pues nada buenos días la verdad que improvisar una charla a dos minutos no es nada en comparación al país que tenemos que en 15 días hemos tenido dos presidentes de gobierno tres entrenadores del Real Madrid o dos dos de la selección y tres ministros de cultura o sea que esto no es nada así que he improvisado un poco una charla yo creo que está aquí Pilar que es cardióloga residente conmigo en Puerta de Hierro fue la que di en Santander pero bueno así que tú si quieres te puedes ir bueno se trata un poco de cambiar el chip estamos hablando de diabetes y de hecho en cuanto se vio la mesa de diabetes hubo una estampida de la sala y se fueron la mitad y realmente se han equivocado porque yo os reto a que cuando lleguéis a casa o ahora con el con el smartphone pongáis en PubMed ISGLT2 y cuando veáis lo que sale no sale nada de diabetes sale outcomes cardiovascular high failure o sea la investigación y el recorrido que tienen los ISGLT2 no va por el control de la diabetes son fármacos que en dos tres años invitaremos a los endocrinos a las mesas por educación pero hablaremos de ellos como cardiólogos porque son fármacos que sin duda alguna son fármacos con un efecto cardiovascular y además beneficios esto lo hemos hablado hasta muy poco no teníamos fármacos que al tratar la diabetes disminuyera la mortalidad al contrario de hecho hay fármacos como la resurgitación a que se retiró por aumentar el infarto de miocardio hasta que en 2015 llega el estudio en PARREC donde se demuestra por primera vez que un fármaco antidiabético disminuye la mortalidad cardiovascular en principio veis todos estos estudios que ha habido que no tenéis que saber y que solamente lo que tenéis que saber es que solamente hay cuatro grandes estudios pivotales dos con ICGLT2 el EMPARREC y el CAMBAS que disminuyen el riesgo cardiovascular a expensas de la disminución de la insuficiencia cardíaca de forma brutal como ahora veremos y por eso estamos aquí hablando de insuficiencia cardíaca y de fármacos que sirven para prevenir y tratar la insuficiencia cardíaca no para controlar el azúcar y otros fármacos que son los GLP-1 que también tienen un efecto en la reducción del riesgo cardiovascular pero que actúan básicamente por otra vía que es la vía de la regresión de la aterosclerosis y de la inflamación por tanto hablando de estos dos estudios de estos dos fármacos que son ICGLT2 para la insuficiencia cardíaca tenemos el EMPARREC que como veis reduce el empoin primario un 14% pero el doctor Iñaki le cuona que me está sacando una foto y me pone nerviosa Iñaki y reduce la mortalidad cardiovascular en un 38% a expensas de como hemos dicho reducción de insuficiencia cardíaca yo vamos si queréis podemos echar una vista atrás al RALES al EF-SUS al PARADIM son reducciones importantes de la mortalidad cardiovascular pero no mejores que las de la empagliflozina en reducción de mortalidad cardiovascular para diabéticos es decir tenemos un fármaco que reduce la mortalidad total también como veis un 32% pero la mortalidad cardiovascular en un 38% y en este momento no sois vosotros sino es todo el mundo por los registros que hay solamente hay un 8% de pacientes con esta indicación que se benefician de un fármaco que les salva la vida si vamos al CAMBAS el CAMBAS no demostró disminución de la mortalidad cardiovascular probablemente porque tenía una rama en prevención primaria que estaban menos malos pero si muestra una disminución del empoin primario y si vamos a la reducción de insuficiencia cardíaca veis que la reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca es casi clavada tanto con empag como con canagliflozina estos son un poco los resultados bastante parecidos excepto en la disminución de la mortalidad cardiovascular que solo lo tiene empagliflozina y cuando se publica este estudio se presenta este estudio en el American College otro signo más de que estos fármacos están cada vez más implantados en el mundo de la cardiología un estudio un subestudio del CAMBAS con canagliflozina se presenta en el American College y los que habéis ido al Congreso de Insuficiencia Cardíaca ahora de Viena al europeo creo que os habéis dado cuenta que probablemente el 30-40% de todo lo que se publicaba se presentaba eran diabetes de insuficiencia cardíaca yo no fui pero creo que es así por un poco por seguirlo en Twitter otro día hablaba yo con Nico Nicolás Manito y que hay como una revolución en esto veis como cuando se separan en el estudio pacientes diabéticos que no tenían insuficiencia cardíaca previa y pacientes diabéticos que ya presentaban insuficiencia cardíaca previa en la inclusión del estudio veis como el beneficio de la canaglifocina es aún mayor veis como se separan las curvas muy pronto y como ese beneficio totalmente significativo de hecho el NT que para prevenir un episodio de hospitalización por insuficiencia cardíaca en cinco años en un paciente que ya está diagnosticado insuficiencia cardíaca y es diabético es muy bajo es uno de 14 por tanto es un beneficio que parece que se da tanto en EMPA como en canaglifocina y por qué se reduce la mortalidad cardiovascular en la canaglifocina esto antes preguntaba alguien algo de la milrinona y todo esto estamos acostumbrados sobre todo mucho en insuficiencia cardíaca y en la aguda a que fisiopatológicamente parece que una molécula es perfecta ahora con la seralaxina nos ha pasado eso y que cuando lo vamos a llevar a un estudio clínico falla esto aquí con la empaglifocina y con los isanletos ha pasado lo contrario son moléculas que se han empezado un estudio para otra cosa y que de repente tenemos unos resultados que nadie nadie sabe explicar nadie de hecho esto es bueno este es el estudio estadístico que se hizo para hacer la aprobación de la FDA con la empaglifocina y veis como lo que ellos consideran muy muy fuerte una evidencia muy fuerte que no es un producto de un poco de mover los números es esa disminución de la mortalidad cardiovascular y por qué disminuye la mortalidad cardiovascular pues no se mueren menos de infarto ni se mueren menos de ictus se mueren menos de muerte súbita se mueren menos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca y se mueren menos de socardiogénico es decir como veis los resultados de este estudio del EMPARRE pueden ser muy parecidos a otros estudios de insuficiencia cardíaca que conocemos de otras moléculas ¿no? CBD real el CBD real es un estudio de vida real que estamos muy acostumbrados los estudios de vida real en anticoagulantes pero también existe en este estudio con ICGLT2 y lo que ve para no es que lo que se reduce en una base de datos de más de 300.000 pacientes en pacientes diabéticos que toman ICGLT2 que pueden ser cualquiera de los tres que hay ahora DAPA EMPA o CANA esos pacientes que toman ICGLT2 tienen menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca que los diabéticos que toman otro tipo de antidiabéticos también se mueren menos y el EMPOIN combinado también sale positivo CBD real 2 se presenta también en American College de este año con una población asiática en la que se ve lo mismo y además disminución de infarto y de ictus pero fundamentalmente disminución de la insuficiencia cardíaca ¿y qué pasa? un poco lo que os digo que el beneficio cardiovascular es independiente de la hemoglobina alcanzada fijaros en el EMPA-REC y en el CAMBA se ve que el beneficio de reducción del EMPOIN primario y fundamentalmente de la muerte cardiovascular en el EMPA-REC es independiente de que ese paciente tenga la glicada en 8 en 7,9 o en 7,1 no significa que no haya que tener la glicada controlada significa que el beneficio de estos fármacos no es por control de la diabetes por eso un poco digo que son fármacos con un efecto cardiovascular y no un efecto hipoglucemiante bueno ¿cómo se explican? esto hay diferentes teorías que yo no voy a explicar aquí yo voy a decir la que más me gusta pero un poco porque me gusta y la voy a comentar pero básicamente un efecto hemodinámico como veis aquí el de la disminución de la precarga la poscarga porque al ser un glucosúrico sabéis que son fármacos que lo que hacen es hacer una excreción de la glucosuria de la glucemia por la orina del azúcar por la orina y esto tiene un componente claramente hemodinámico disminuye la precarga la poscarga pero es verdad que los diuréticos no disminuyen la mortalidad y este fármaco sí por tanto el efecto no parece que vaya relacionado con el efecto diurético sino con el efecto hemodinámico global tiene efectos renales en los que protege el riñón son fármacos que también protegen el riñón y fundamentalmente porque lo que hacen es evitar la hiperfiltración que el riñón del diabético tiene de forma patológica por eso veréis que cuando dais estos fármacos a pacientes vuestros si tienen un filtrado de 62 el filtrado le va a bajar a 58 o a 55 eso no quiere decir que produzcan daño renal eso quiere decir que están corrigiendo la hiperfiltración del paciente diabético cualquier paciente diabético que tengáis vosotros ese filtrado que estáis viendo allí está artefactado es un filtrado ficticio está hiperfiltrando ese paciente por tanto esa regresión del filtrado es un dato bueno es un dato de que estamos evitando la hiperfiltración del riñón diabético que es lo que le produce todo el daño renal posterior y luego está la teoría de la producción de energía a través de los cuerpos cetónicos que como es la que más me gusta a mí hablaré un poco luego en otra diapo bueno aquí está un poquito más aquí hay otra teoría del hematocrito los pacientes también veréis que los tratáis con EG6LT2 aumenta el hematocrito y cuando en este estudio que hacen estadístico veis que el peso mayor del beneficio lo atribuyen a ese aumento del hematocrito por el aumento de la oxigenación y el aumento de la energía a los tejidos esto es una referencia de este artículo que salió publicado en el Medscape y hablaba de el tratamiento de la epilepsia refractaria en niños no tiene nada que ver pero me llamó la atención porque lo que hacen con estos niños que son niños que tienen epilepsia a pesar de cuatro fármacos antiepilépticos se les da una dieta hiperproteica sabéis que las dietas hiperproteicas tipo Atkins y todas estas lo que produce es como no tengo azúcar lo que hago es obtener la energía a través de la cetosis hago cetosis bueno pues estos neurólogos o investigadores lo que hicieron fue mantener una dieta hiperproteica a estos niños con lo que aumentaron hicieron cetosis fijaros lo que pone en esta esquina yo no sé si se puede aquí señalar los tejidos metabólicamente de alto consumo metabólico en el cuerpo como el cerebro y el corazón se nutren mejor de la vía de obtención del hidroxibutirato que es un cuerpo cetónico y esta obtención de energía es mejor que la obtención de energía de la glucosa de hecho se dice que biológicamente nuestro corazón y nuestro cerebro están hechos para obtener la energía de los cuerpos cetónicos del hidroxibutirato y no de la glucosa probablemente porque cuando empezamos a ser seres humanos teníamos periodos de ayuno prolongados y nuestro cuerpo se programó para vivir de la cetosis sino para vivir de la abundancia como hacemos ahora por tanto esta teoría que funciona y que se ha visto que funciona en el cerebro puede pasar y puede ser la causa una de las causas por la que se benefician los pacientes del corazón con ICGLT2 porque los pacientes que toman ICGLT2 por un proceso que no voy a explicar ahora producen más hidroxibutirato y esto si también se hace una tira de cetonemia cualquier paciente diabético con ICGLT2 tiene algo de cetonemia eso no quiere decir que tiene cetosis y que ya hay que disminuirlo esta también es la teoría que más me gusta y bueno ya veremos un poco si creo que bueno Nicolás no está aquí pero si me comentó que en el Congreso de Viena hubo un estudio también de insuficiencia cardíaca con hidroxibutirato y que mejoró mejoró bueno en un estudio experimental esto ya lo habíamos comentado todo lo que viene todo lo que viene y lo más importante es que estos son fármacos estudios con EMPA con DAPA y con canagliflozina en pacientes sin diabetes insuficiencia cardíaca con ICGLT2 sin diabetes y lo veremos pronto y os acordaréis de mí probablemente diréis mira tenía razón bueno esto ya lo ha comentado Manolo sabéis que hay dos fenotipos y que los estudios están hechos para fracción de adhesión reducida para fracción de adhesión preservada todo esto es un poco el componente que implica la diabetes y que yo creo que un poco he traído un poco recordar las causas de muerte en el EFESUS en el EFESUS las personas se morían los pacientes se morían menos con eplerrenona se morían menos de muerte cardiovascular y se morían menos de muerte súbita como en el EMPARRE y también pasa así con en el Parada es decir los resultados del EMPARRE tienen más que ver con estudios resultados de estudios de trials de insuficiencia cardíaca que de fármacos antidiabéticos nos quedan todos estos estudios el DICLER que se presentará en la AHA el CREDENSE y el VERTIS y para terminar es decir que los beneficios de estos fármacos compensan claramente los efectos secundarios nos veis ahí fundamentalmente disminución de mortalidad cardiovascular por qué dejar de tratar a nuestros pacientes cuando el beneficio está ahí la aspirina de un paciente de cardiopatía isquémica produce una reducción de la mortalidad del 15% y la EMPAR de un 38% deberíamos un poco probablemente meterlos en el checklist de nuestros pacientes y probablemente justificar por qué un paciente con diabetes tipo 2 no está tomándose un fármaco que reduce la mortalidad igual que yo justifico que un paciente con cardiopatía isquémica que no puede tomar beta bloqueante lo pongo en el informe no se le pauta beta bloqueante porque está bradicárdico o tiene bloqueo segundo grado o porque no un IECA porque tiene intolerancia a la hipotensión hoy en día yo creo y que si no lo discutimos si hay tiempo que cuando un paciente se le niega el beneficio de estos fármacos habría que justificar en el informe por qué y para deciros que esto bueno este es el algoritmo el posicionamiento de la sociedad española de cardiología como decía Manolo no en insuficiencia cardíaca sino en enfermedad cardiovascular se puede descargar de la página de la SEC es gratis es un monográfico en el que realmente los cardiólogos posicionamos estos fármacos fuera del control glucémico y como elección en pacientes diabéticos independientemente del nivel de glicada como primer escalón no como meformina y si no funciona la meformina añadirlo como primer escalón y una vez que los tenemos puestos pautados ya ver la glicada y intensificar el tratamiento como no para controlar esto al paciente diabético en todos sus factores de riesgo muchas gracias bien muchas gracias ahora se abre un turno de preguntas tenemos aproximadamente diez minutos con que si alguien se anima en la sala allí hay una mi pregunta es en un escenario clínico frecuente en un paciente con insuficiencia cardíaca que se encuentra en tratamiento con diuréticos de ASA con antialdosterónicos y que además está con balsartans acubitril es decir tres fármacos con efecto diurético tiene diabetes no está bien controlada le queremos añadir un inhibidor de SGLT2 es decir canaglifocina o empaglifocina que también tiene efecto diurético se nos juntan cuatro fármacos con efecto diurético que que haríamos reduciríamos el diurético de ASA reduciríamos el antialdosterónico que hacer lo que recomiendan un poco y lo que hago yo es reducir quitar el diurético de ASA el efecto glucosúrico de los SGLT2 sobre todo cuando el paciente está mal controlado esto lo tienes que ver como que si tengo peor control voy a excretar más azúcar por el riñón y voy a eliminar más líquido si el paciente está normoglucémico va a tener menos hipovolemia pero desde luego si está con otros fármacos sustituyo el diurético de ASA por el SGLT2 ¿Un comentario? Yo creo que efectivamente como regla general como dice Almudena puede ser lo recomendable lo que pasa yo creo que hay que individualizar porque no todos los pacientes son iguales de entrada de todos los antagonistas del receptor mineral corticoide realmente a las dosis en los que se utiliza en insuficiencia que tienen un efecto diurético muy pequeño lo que hace es mejorar el pronóstico por tanto no hay que modificarlo ni suspenderlo si no hay alteración de la función renal o del potasio en relación con el sacubitiro balsartán que efectivamente ya hemos visto que puede reducir las necesidades de diuréticos tanto diuréticos de ASA como diuréticos diacídicos y si el paciente se mantiene estable pues puede reducir la dosis de diuréticos de ASA y con estos fármacos con el SGLT2 pues efectivamente si la diuresis es muy importante y el paciente se mantiene estable pues yo creo que se puede reducir o incluso suspender el diurético de ASA pero dependiendo de la severidad clínica y de la situación clínica del paciente un paciente muy estable que tenga una clase funcional 1 o 2 pues ya de entrada intentamos eliminar los diuréticos porque no tienen efecto pronóstico favorable pero siempre teniendo cuidado de que no se nos descompense porque la causa fundamental de descompensación es precisamente una de ellas el no tomar la dosis de diurético necesario por tanto yo creo en pacientes que estén un poco más inestables que hayan tenido ingresos recientes o que descompensaciones recientes o que tengan dosis altas de diuréticos de ASA yo creo que hay que vigilarlo o sea la adición de estos fármacos yo de entrada por lo menos este tipo de pacientes no se lo suspendería de entrada no se incluso se lo reduciría de entrada pero sí que lo vigilaría un poco más más de cerca ahora en pacientes estables con dosis baja de diuréticos pues probablemente sí que se puede suspender ¿más preguntas? allí hay dos una aquí debajo y otra un poco más arriba bueno estamos viendo que los resultados en los diferentes estudios con fármacos de la misma familia nos están dando resultados contradictorios y diferentes por ejemplo IDPV4 insuficiencia cardíaca claramente también hemos visto algunas diferencias con ISGLT2 en cuanto a amputaciones y la pregunta Tony es estamos ante efectos diferentes de fármacos podemos hablar de efectos de familia ¿cómo nos tenemos que comportar a la hora de interpretar estos resultados? a ver yo creo que siempre hemos sido muy laxos en buscar porque a todo el mundo le interesa el que hablar de efecto clase porque eso le interesa a la administración le interesa al médico le interesa a casi todo el mundo menos al paciente porque entonces puedo hacer lo que quiera en cualquier momento y elegir el que quiera si te pones a analizar las diferentes familias de fármacos más frecuentes prácticamente ninguna cumple criterios de efecto clase entonces yo creo que después probablemente tendremos que ir a hablar de efecto clase en una determinada acción y en este caso por ejemplo en los inhibidores de SGLT2 todo sugiere que al menos en lo que es insuficiencia cardíaca probablemente estamos hablando de un efecto clase pero eso no asumirlo que va a ser para otros efectos que puede tener el fármaco y esto yo creo que es algo que tenemos que tener muy integrado como hacerlo incluir aquí porque lo de vida real pues yo creo que es otro tipo de evidencia y por tanto tendremos que esperar pues al declarar que nos salga y nos habla para decir si realmente en efectos cardiovasculares puede ser y tenemos después el efecto de lo que serían las amputaciones o la osteoporosis y eso no todos se comportan igual evidentemente no son objetivos primarios siempre tenemos este problema probablemente en el canvas las características de los pacientes siempre son algo diferentes tanto para los aspectos beneficiosos como para los perjudiciales por ejemplo siempre sale que es algo más eficaz bajando la hemoglobina de cosilada pero usted mira los pacientes y el origen donde vienen y probablemente por ahí se podía justificar son más obesos fundamentalmente en Norteamérica es decir que esto lo podía justificar lo de las amputaciones pues no tenemos una idea clara es decir porque el problema es que cuando tienes un hallazgo de este tipo y no tienes un mecanismo claro de por qué lo puede hacer que uno sería lógicamente pues la disminución de la bolemia y que esto podía serlo pero los otros tendría que ocurrir exactamente lo mismo y no lo tenemos por lo tanto puede haber un sesgo de poblaciones pero curiosamente siempre es con la misma molécula y no con las otras por tanto yo creo que en este momento lo prudente es en pacientes en los que haya mayor riesgo por enfermedad vascular periférica porque son pues ancianos y hay más riesgo de que realmente pueda haber la isquemia en las extremidades inferiores sería algo a intentar evitar no sé si con esto te he podido responder hola buenos días mi pregunta es para Antonio Pérez echado en falta en la en el algoritmo en la escala terapéutica de combinar uno monoterapia y terapia pues el escenario de la insuficiencia renal que es tan frecuente en pacientes añosos con insuficiencia cardíaca con tasas de filtrado muchas veces menor de 45 obviamente más del 50% y ahí pues habría que limitar el uso de meformina y no se pueden utilizar los SGLT2 entonces un poco me preguntaba por qué hacer en ese en ese escenario a ver siempre intentar meter en los escenarios todas las posibilidades es enorme a ver yo creo que siempre que planteas un escenario y lo he intentado reflejar y a lo mejor no lo he reflejado suficientemente bien pero lo primero es las contraindicaciones de los fármacos y lo he hecho en la insuficiencia cardíaca pero yo creo que siempre es lo primero que hay que hacer es decir tengo que elegir un fármaco para este paciente y lo primero es contraindicaciones si evidentemente tiene un filtrado medular por debajo de 30 pues ya sé lo que no puedo utilizar y por tanto me voy al siguiente los escenarios que he propuesto siempre están considerando esto es decir primera elección si puedo elegir entre todos este es lo que elegiré pero evidentemente siempre pasaré al siguiente paso si el primero no tengo una contraindicación por el motivo que sea entonces pues traemos ahí tendría que incluir también pues el estado evolutivo de la enfermedad de la diabetes es decir que realmente los escenarios para manejo de la diabetes en este momento serían interminables y tienes que simplificarlos de alguna manera Una pregunta Antonio ¿Cuál sería el nivel de filtrado medular límite para no utilizar ISGLT2 en la actualidad? Si tenemos aspectos regulatorios ficha técnica en principio es no iniciar por debajo de 60 y después tenemos alguno que lo podemos utilizar hasta 45 esto sería ahí no es un problema de riesgo para el paciente es un problema de mecanismo de acción y que por tanto pierdes eficacia del fármaco y que ya veremos es decir si realmente en el futuro tenemos que siguen siendo eficaces cuando baja el filtrado medular sea desde el punto de vista de la glicemia sea desde el punto de vista de los beneficios clínicos yo creo que esto es importante El otro aspecto que yo creo que siempre debes tener en cuenta es que cómo están hechos los estudios entonces todos los estudios cardiovascular en diabetes nos indican unas características del paciente que es un paciente con diabetes y con hemoglobina entre 7 y 10 habitualmente de hemoglobina y la media es de 8 yo tengo un gran interés en ver estos estudios en insuficiencia cardíaca sin diabetes para ver si en un paciente que tiene a lo mejor una hemoglobina de 6,5 también se puede beneficiar porque en este momento tengo la duda si es algo que funciona mediante la glucosuria a la medida que bajo la glicemia probablemente no sé si los beneficios cardiovasculares también van a disminuir en paralelo con el efecto glucosúrico que va a disminuir no crees en la teoría de los cuerpos cetónicos y la obtención de energía por ahí porque entonces no tiene nada que ver con la glucosa no crees en mi teoría Tony bueno yo realmente me gusta leer los trabajos con lo que hay entonces la teoría que no es mía obviamente las hipótesis de Ferranini evidentemente que está ahí pero son hipótesis a comprobar lógicamente entonces de momento es bueno en clínica probablemente tenemos que atenerlos a lo que hay y de los cuerpos cetónicos bueno pues tiene sus beneficios pero también hay perjuicios que podemos ver y no sé el resultado global pensando solo en la vía de los cuerpos cetónicos si todo globalmente sería beneficioso sino otros aspectos que para mí son mucho más obvios que es el hemodinámico y el efecto en renina angiotensina que eso yo creo que es yo creo que para los que manejamos insuficiencia cardíaca lo que ha dicho Tony es muy importante en el sentido de que los fármacos los isegelateros siguen siendo eficaces en reducción o en protección de insuficiencia cardíaca y en protección renal con tasas de filtrado por debajo de 45 por tanto mucho nefrólogo lo sigue usando y mucho cardiólogo que queremos en él una cosa es que la ficha técnica esté así porque son fármacos en teoría sirven para bajar el azúcar y por debajo de 45 al tener fallo renal no bajan el azúcar pero los veremos en muy poco tiempo como fármacos para filtrar más bajos pero no para controlar el azúcar en la glucemia sino para proteger al riñón como se ha visto en el EMPARREG la rama del subestudio renal que son pacientes con filtrados más bajos que también se mueren menos es decir el efecto no va por la glucosuria en el sentido de que los pacientes con bajos filtrados también regresa o sea incluso llega a regresar parámetros de empeoramiento renal en cuanto a lo de la fisiopatología hay otra cosa Almudena que nos ha comentado que también ahora se habla mucho sobre el bloqueo del intercambiador sodio-hidrogenio en uno eso también es otra teoría que también parece que es la base de la más alta como van saliendo teorías una detrás de otra sobre todo para explicarle el tema de las arritmias la muerte súbita y todo eso yo creo que es un campo súper bonito de investigación Iñaki agradecería algún comentario con relación a estos fármacos y al ictus gracias perdón ¿algún comentario con relación a estos fármacos y al ictus? Bien respecto al ictus evidentemente no hay todo lo que es más relacionado con arteriosclerosis los ingresos de SGLT2 no tenemos ningún dato y después lo que sí tenemos son los agonistas de receptor de GLP1 especialmente semaglutide que es el que parece que el máximo efecto ha sido a expensas de lo que sería la reducción de eventos relacionados con el ictus las razones pues decir podemos irnos a la molécula y las diferencias que hay de molécula entre los diferentes agonistas de receptor de GLP1 incluso en cuanto a tamaño de molécula que parece que puede ser uno de los aspectos que puede es decir y el origen pero sí que hay un aspecto muy claro es decir que probablemente es que es el fármaco que más baja la presión arterial con lo cual me imagino la relación conociendo la relación histórica que tenemos entre hipertensión arterial y el ictus yo creo que esto sería el potencial mecanismo diferencial que pueda haber y no descarto lógicamente que después diferencias en las poblaciones que pueda haber pueden hacer que en uno sea más el infarto como puede ser en el líder y con el mismo fármaco pero al menos en lo que tengo entendido de lo que sería con el ictus en el ictus es decir beneficios claramente como todo lo relacionado con arteriosclerosis no es claro es decir es más aspecto de hemodinámico por otras vías o la muerte súbita que no realmente por arteriosclerosis y si miramos las curvas temporalmente tampoco o tiene un efecto bimodal que inicialmente hay uno más hemodinámico y al cabo del tiempo por la pérdida de peso la diminución de la presión arterial y tiene el efecto de arteriosclerosis pero al menos inicialmente y los gran beneficios que vemos en estos fármacos no parece que venga por la arteriosclerosis Bueno pues si no hay ninguna pregunta más yo creo que podemos dar por concluida la mesa agradecer a los ponentes y a todos ustedes su participación gracias